No sería tan dichoso Que no me deja ver Debe caer Por obra del amor Estas padres Que no se están a siempre Debe caer Debemos platicar Todas que pensando estoy en ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú no completas Cuanto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mía Si tú eres mía Si tú eres mía Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala 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 Ay qué rico Ay que rico, qué rico, qué rico Y esto sí que tiene fuego Fuego Un corazón amaneció perdido el pueblo Un corazón amaneció perdido el pueblo Un corazón perdido el pueblo Que llame a los coferos para este fuego apagar Y así lo dije sincero, que cenizas van a encontrar Y así lo dije sincero, que llame a los coferos para este fuego apagar Y así lo dije sincero, que llame a los coferos para este fuego apagar Y así lo dije sincero, que cenizas van a encontrar Y así lo dije sincero, que llame a los coferos para este fuego apagar Que me pasen para mí Que me pasen para mí Y ahora a todos los dos Sonados arriba Que hiciste, amor Que hiciste, amor Que hiciste, amor Que hiciste, amor Abusadoras, abusadoras Que hiciste, amor Que hiciste, amor Que hiciste, amor Abusadoras, abusadoras Abusadoras, abusadoras La mujer que quise, te dejó y se fue La mujer que quise, te dejó y se fue Ahora ella, quisiera volver Ahora ella, quisiera volver Qué hiciste, qué hiciste, qué hiciste Abusadora, abusadora, abusadora Cuando te fuiste, no te dio pena Cuando te fuiste, no te dio pena Y ahora sufro esta condena Y ahora sufro esta condena Qué hiciste, qué hiciste Qué hiciste, qué hiciste Abusadora, abusadora, abusadora Abusadora Qué hiciste, qué hiciste Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Quem se fecha, quem se fecha Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora Abusadora, abusadora